Soy Juana Román de Andoliando y hoy os quiero enseñar cómo hago yo el cable de dos puntos a la derecha, que en inglés se llama right twist y se hace así, se tejen dos puntos juntos como si estuviésemos haciendo dos puntos juntos del derecho, dos puntos juntos y sin soltarlos de la aguja izquierda se vuelve a tejer el primero también del derecho en el gorro lo tenéis como CD 1-1, voy a hacer otro sujetando la hebra en la mano izquierda con la técnica inglesa, sería así cojo dos puntos juntos del derecho y sin soltarlos de la aguja izquierda vuelvo a tejer el primero del derecho también y ahora sí suelto todo bueno espero que os haya servido de ayuda, happy knitting